Era córner, ¿no? Pero el árbitro indicó saque de meta para el conjunto de rentistas. Hace lo que quiere el árbitro. Tiene libros del fondo para el equipo rojo. Bombazo largo por parte de Fuente. Era córner, ¿eh? Totalmente. Realmente córner. Va la pelota hacia adelante. Bajó Romero. Romero que la tira larga, profunda, por punta derecha para que corra la medina. Anticipa Germán Gabriel, la deja ir. Es lateral por su costado. Izquierdo para el equipo bichos colorado. Allá va ofreciendo las pelotas Germán Gabriel por la izquierda. 34 de juegos por ahora, 0 a 0. Ya reitero, y son victorias de Alvion en 1 a 0 frente a Torque. De Wander, 2 a 1 frente al equipo deportivo Maldonado. Torneo uruguayo intermedio. Lidera uno de los grupos en el equipo de Alvion. Paró Carneiro, dominó Carneiro, llevó Carneiro, tocó Carneiro. Juega para Romero. Romero que toca para el chino Rivero. Rivero que tira el arco. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Rivero, un bombazo furibundo, grande, inmenso, terrible. Lo asesinó a Fuentes de media distancia. La macoda derecha al centro y en el centro. Le prendió Cartucho Rivero, pone la apertura en el marcador. Y está ganando a Liverpool a los 34 minutos. Dos, 1 a 0, Rivero el gol. Hay que pegarle de afuera del área. Es una herramienta que hay que utilizar en el fútbol de estos tiempos. Un golazo del chino Rivero. De zurda la clavó en el ángulo para hacer justicia en el partido. Pero qué gol del chino. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool Medina! Tuya, mía, mía y tuya. La pelota se amaca y como ratón atrás del queso corrían los zagueros y no encontraban la pelota. Cachetada, pierna zurda, profunda, lejos. De Fuentes Medina el gol a los 6 minutos de juego de este, de este segundo tiempo. Liverpool de la genialidad de Medina pone el partido 2 a 0. El gol es de Alan Medina. Una caricia a la pelota con su pierna izquierda para colocarla abajo en el arco de Fuentes. Para marcar la diferencia que seguramente va a ser casi definitiva en el partido. El gol es de Alan Medina, pero la jugada espectacular de Carneiro a toda potencia, a toda técnica para ser un factor fundamental en este gol de Liverpool que liquida el partido.